Así es, en efecto, esas notas muy bonitas que nos gusta compartir desde aquí del Complejo Cultural en San Isidro de El General. Un grupo de adultos mayores ya esta semana concluye su participación en estos talleres que se llevan a cabo y que comenzaron precisamente desde octubre, que los motivan a realizar diversas manualidades, a compartir, a ser amigos, a comer, ¿por qué no? Esto también, bueno, es parte de lo que buscan precisamente en gestión cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón, que esta población también tenga un espacio donde puedan llevar a cabo una serie de actividades. Propiamente acá están realizando algunas artesanías, propiamente ya con decoraciones navideñas. Pero, ¿qué dicen esta población adulta mayor? ¿Qué ha significado para ellos ser parte de este tipo de talleres? Aquí escuchamos sus voces. Este es el tiempo que aprovechamos nosotros los adultos súper bien, pero biencísimo ese tiempo que dedicamos a venir acá y con esos profesores que son tan lindos, no te muestro las manos porque las ando a la pintura. ¿Está contenta? Feliz, feliz, contenta. Son de miércoles a viernes y la pasamos súper bien. ¿Ha hecho muchos amigos? Bastante, toda esta acoplada, somos como 10 o 15 de adultos mayores. ¿Es la primera vez que viene o ya ha venido otra vez? Ya he venido otras veces. Me gusta mucho participar en lo que son los talleres, en realidad. Sí, me encanta este muchachito, el profesor Josué, un muchachito tan joven, pero tan dado y tan dedicado al adulto mayor. Él sabe lo que hace. Muy bonito. Eso me ha ayudado mucho porque yo he estado con un poquito de primida, pero eso me ha sacado mucho de... ¿Esto le ha ayudado a salir adelante, a distraerse? Sí, muchísimo. A mí siempre me ha gustado esto y hace tiempo no venía, pero sí venía otras veces. ¿Y le gusta? ¿Hace muchos amigos aquí también? Sí, claro. Aquí he conocido demasiado. Cada vez que vengo conozco más y más, porque no solo todas vienen la misma vez, sino que un curso conozco a unos y en otros a otros y así. ¡Wow! Ha sido algo magnífico porque uno después de que se pensiona queda sin muchas cosas que hacer en la casa. Bueno, ahí siempre hay muchas cosas que hacer, pero resulta que uno se olvida de la parte mental de trabajar ciertas cositas que a uno, bueno, no pudo hacerlo durante el tiempo que estuvo trabajando. Entonces me siento muy halagado y muy contento aquí porque la municipalidad siempre ha tenido esa bendición de tenderle la mano al adulto mayor. Pero ojalá que más caballeros también se integren, ¿verdad? Claro. Yo invito a muchos caballeros que se han llegado a pensionar que se integren a estas manualidades porque vieras que enriquece bastante y lo hace a uno recordar ciertas cosas. Por ejemplo, utilizar las manos en cosas pequeñitas que es muy importante. Ah, este taller a mí me ha servido un montón porque como yo vivo solita, entonces ya y me ha servido para hacer amistades, para usar las manos, que eso es lo importante. Bueno, y aquí terminó el arbolito. Ajá. Bueno, digo yo que ya lo terminé. Sí, sí, y después que eso me sirve a mí como para estar entretenida en la mente porque hacemos rompecabezas ya y... Y es que como mencionábamos, en la municipalidad específicamente en gestión cultural se viene trabajando en talleres durante todo el año. Así que bueno, también la intención es darle la participación a toda esta población adulta mayor. Nosotros todos los años en el mes de octubre, en celebración del mes del adulto mayor, ¿verdad?, de la persona adulta mayor, programamos actividades, actividades que reunimos adultos mayores de lunes a sábado, digo, a lunes a viernes. Bueno, este año ha sido de miércoles a viernes, para crear espacios donde ellos tengan alguna actividad que hacer. Hacemos manualidades, reciben charlas. Ahora ellos estaban recibiendo charlas con un compañero que tenemos acá que está haciendo un TCU. Pero dentro de las mismas charlas siempre incluimos actividades que nos ayuden a estimular la motografía, la creatividad, a que ellos desarrollen actividades que se sientan a gusto, tranquilos, conversan, ríen. Es una belleza, vean. Este grupo que tenemos ya tiene organizada hasta la tamaleada. O sea, mañana uno hace tamales y el viernes vienen a comer tamales y a celebrar el cierre. Entonces, se crean grupos, grupos tan bonitos y se hacen amigas nuevos, amigos nuevos. Recibimos gente de varias partes del cantón. Hemos tenido casos de personas que necesitan estos espacios como parte de una terapia. Personas que están recibiendo tratamientos tal vez de quimioterapia. Entonces, todos estos espacios son una convivencia social sana, a gusto, para el disfrute de ellos, los adultos mayores. Y bueno, muchos se preguntarán, ¿cómo puedo darme cuenta de este tipo de cursos o talleres? ¿Puedo inscribir a la población adulta mayor o si es adulta mayor y quiere participar? Bueno, de eso también nos habla la coordinadora de gestión cultural. Nosotros, tanto en la biblioteca como gestión cultural, todo el año estamos promocionando actividades. No tan largas como esta, porque esta implica octubre y todo noviembre, ¿verdad? Pero siempre tenemos talleres en enero, febrero, marzo. ¿A dónde se deben informar? En el Facebook de Gestión Cultural Municipal. Ahí nosotros anunciamos todos los talleres que tenemos. Así como tenemos con adultos mayores, vienen los de jóvenes, niños, mujeres, hay club de lectura también en la biblioteca. Entonces, es estar pendiente de las redes sociales de la municipalidad. ¿Y si alguien no es como mucho a las redes sociales, dónde puede comunicarse? Ajá, eso sí es una buena pregunta. Generalmente, nosotros lo que hacemos es compartirlos en grupos de WhatsApp. Tenemos uno que se llama Información, ¿verdad? Ahí publicamos todo lo que tiene que ser con el Laboratorio de Innovación, que son los cursos de alfabetización digital, de innovación, de tecnología, donde impartimos los cursos 3D y todas esas cosas. Pero ahí también estamos mandando información de todos los talleres que estamos, porque ya es un grupo muy grande. Además, lo compartimos en grupos diversos de comunidades y todo eso para que la gente se informe. Así que a través de las diferentes plataformas digitales de la municipalidad, o bien acercándose acá al Complejo Cultural, se puede obtener información para que la población adulta mayor, o bien como lo indicaba la funcionaria, prácticamente hay diversos talleres y cursos que ya se están habilitando en las diferentes áreas para los niños, los jóvenes y la población también adulta mayor. Así que a través de la página en Facebook de Gestión Cultural de la Municipalidad, ahí puede encontrar muchos detalles y también en la página en Facebook del municipio, sobre todo esos talleres tan bonitos y bueno, en el caso específico de este, que va dirigido a la población adulta mayor y como ustedes escucharon, bastante motivados. En cámaras, Henry Strada, Carmen Picado Navarro, les informa desde el Complejo Cultural.